Servicio técnico de lavarropas, trabajos especializados y garantizados. No duden a hacer su consulta. 358 50 42 112. Vendo departamento sector macro centro. Dos habitaciones, amplio balcón al frente, cocina separada, 75 mil dólares. Llamar al 358 43 08 540. Vendo Fiat Strada Vulcano, motor 1.3 CBT 0 kilómetro. 358 601 51 15. Rueda más, ruedas industriales para muebles, carros, carretillas. San Martín 2004, teléfono 46 24 098. Poda en alturas, grandes desmontes, limpieza de terrenos, nivelaciones en ciudad, zona rural y país. 358 43 29 199. Vendo moto Honda GLH 150 con 32 kilómetros reales. Papeles al día. 358 65 47 544. Se busca aplicador para pulverizadora autopropulsada. Se requieren referencias y carnet de aplicador. Enviar currículum al 358 65 40 332. Vendo cachorros de distintas razas. Salchichas, cocker, pincher, golden retriever. 358 60 10 865. Vendo modelo 80 78 mil kilómetros. Colección 358 40 26 752. Herrería en general de Pablo Zavala. Calidad y responsabilidad. 358 48 48 649. Vendo casa de categoría. Excelente oportunidad a seis cuadras de Plaza Roca. Consultas personales al teléfono 358 41 64 463. Vendo excelente negocio. 25 años de trayectoria. Rubro librería y papelería. Inmejorable ubicación en microcentro. 358 48 00 571. ¿Quiere cambiar su vida? Lectura de tarot. Amarres definitivos. Trabajos efectivos. 358 43 54 683. Ahorra un 80% en energía. Venta, instalación y mantenimiento de termotanques solares. Llámanos al 358 42 31 372. Vendo horno rotativo. Cámara de 140 bandejas y trinchadora. Todo en muy buen estado. 358 50 95 561. Marcelo Candini. Abogado penalista Río Cuarto. Defensas penales. Patrocinios. Letrados. Consultas. Urgencia 24 horas. 358 60 38 041. ¿Tenés una empresa, comercio o sos emprendedor? Potencia tu alcance y tus ventas con una buena gestión de redes sociales y marketing digital. Planes que se ajustan a tu bolsillo. 358 436 6708. Se necesita personal, chapista, preparador, pintor para taller automotor. Comunicarse al 358 51 22 164. Vendo ciclomotor Sanela New Fire 2007. Original, impecable, ideal primera moto. Comunicarse al 358 6 541 813. Doctor Hernández, doctor Hernández Aita, médico naturista, atiende en Río Cuarto del 12 al 16 de agosto. Turnos desde un celular al 11 547 50 000. Si no fluye tu vida, podés tener un hechizo o brujería. Consultame llamando al 358 51 45 635. Préstamos a MPF, la solución más confiable, pago inmediato, mínimos requisitos, las mejores tasas. 358 506 84 29. Guía de negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratas llamando o por WhatsApp al 358 4 414 088 o entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar Publica ya.